Vamos ahora a contarles sobre otros temas, debido a las torrenciales lluvias de las últimas semanas ha incrementado la formación de baches y cárcavas, veamos cuáles son algunas de las zonas afectadas. Esta es una de las maniobras que automovilistas deben realizar para evitar caer en un bache o posible cárcava que apareció en menos de una semana sobre el paseo General Escalón. Otros, a una cierta velocidad, se les hace imposible detenerse. La alcaldía se acercó recientemente al lugar para rellenarlo con tierra, pero esto no funcionó, así que para conductores y peatones es un peligro. Pero no es el único. A pocas cuadras de la colonia Escalón y la primera calle Poniente, habitantes decidieron poner unas ramas a una posible cárcava que amenaza con ir creciendo cada vez que llueve. A pocos metros, la formación de otra pequeña demuestra lo débil que está el pavimento. Entre la quinta avenida Norte y el barrio San Miguelito de San Salvador, un tramo de calle amaneció cerrado. El rompimiento de una tubería de agua debilitó el suelo y obligó a excavar para encontrar posibles filtraciones de lluvia. Sobre la avenida Cartago de la colonia Costa Rica de la capital, el panorama es similar, aunque en este caso las fuertes lluvias que azotaron al país en las últimas horas hizo que la tierra se lavara y dejara al descubierto las tuberías de agua potable. En la zona, la circulación de vehículos es imposible. Otro problema son las calles en mal estado como en Cuscatancingo. Por años, habitantes solicitan la reparación de la vía principal El Calvario. En esa zona, cualquier relieve como estopas de coco alivian los daños en vehículos y posibles formaciones de baches. Las lluvias, sismos y otros fenómenos naturales aceleran la formación de este tipo de peligros en las calles y carreteras. La intervención o planes oportunos durante las épocas de invierno pueden solventarlo. Dani Guaritá, Noticiero Hechos.